Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Scott Riecken se sintió atrapado por su estilo de vida insostenible, hasta que descubrió FIRE. La mayoría de las personas trabajan hasta mediados de los 60. Lo ven como algo normal, porque sin la seguridad de una pensión completa, la jubilación anticipada puede ser una idea inconcebible. Pero si observas para qué trabaja la gente, hay algo que no cuadra. Mientras que la cultura del consumo exige que las personas trabajen demasiado para darse lujos innecesarios, FIRE aboga por un estilo de vida frugal, que libere un tiempo valioso para centrarse en las cosas importantes de la vida. En 2016, el autor, Scott Riecken, aceptó un trabajo como director creativo para reforzar el perfecto estilo de vida de playa de su familia en Coronado, California. Al mismo tiempo, él y su esposa Taylor sentían que necesitaban lujos como su costosa licuadora Vitamix o salir a comer fuera todas las noches. Con un ingreso anual combinado de 142,000 dólares después de impuestos, la pareja sentía que les iba lo suficientemente bien desde el punto de vista financiero como para poder permitirse estos lujos. Además, no contribuían a sus cuentas de jubilación 401k todo el tiempo. Sin embargo, había otros gastos importantes que se avecinaban en su futuro. La pareja quería comprar una casa, y empezar a ahorrar para el fondo universitario de su hija recién nacida. Cuando el autor se dio cuenta de lo insuficientes que eran en realidad sus ahorros anuales de 10. 000 dólares, comenzó a desesperarse. ¿Tendría que mantener su nuevo puesto asalariado durante el resto de su carrera solo para poder pagar estas necesidades? Esto también significaría renunciar a sus sueños empresariales. Sin ningún plan, él y su esposa necesitarían una gran oportunidad si querían cambiar su situación. Al ir al trabajo una mañana de febrero de 2017, Rieken se escuchó una entrevista con Mr. Money Mustache en su podcast favorito, The Tim Ferriss Show. Mr. Money Mustache, un bloguero canadiense cuyo nombre real es Pete. ADN, se retiró cerca de Boulder, Colorado, cuando tenía solo 30 años. Desde entonces, ha desarrollado un seguimiento de culto entre personas que buscan tomar decisiones de estilo de vida con conocimientos financieros para que ellas también puedan jubilarse décadas antes. Estos bigotes son parte de un movimiento creciente llamado FIRE, que significa independencia financiera, jubilación temprana. Utilizando una sencilla calculadora de jubilación en línea, Scott Rieken descubrió que si él y su esposa redujeran sus gastos a la mitad e invirtieran sus ahorros, podrían jubilarse en solo 10 años. Ese día, se dio cuenta de que no necesitaba un gran descanso, necesitaba cambiar su estilo de vida. La independencia financiera le brinda la flexibilidad de no tener que trabajar por dinero. Puede que ahora esté pensando que jubilarse anticipadamente será aburrido. Pero, de hecho, la mayoría de las personas que logran la independencia financiera a través de FIRE en realidad no se están jubilando en el sentido tradicional de la palabra. La independencia financiera significa tener suficiente patrimonio como para que ya no necesite trabajar para cubrir sus gastos. Sin embargo, FIRE puede hacer posibles todo tipo de opciones profesionales flexibles. Por ejemplo, en 2005, Silvia acababa de terminar la Facultad de Derecho, y consiguió un trabajo en un bufete de abogados en Nueva Orleans cuando el huracán Katrina devastó la ciudad. Tras la inundación, Silvia se deshizo de todas las pertenencias que no cabían en su coche, y se preparó para volver a empezar en otro lugar. Sus hábitos de gasto ya eran razonables según los estándares normales, pero la experiencia le hizo darse cuenta de lo rápido que podían desaparecer las posesiones materiales. Como resultado, se vio motivada a adoptar un estilo de vida frugal, redujo sus gastos de alimentación a 50 dólares al mes, y trabajó como conductora de reparto los fines de semana para complementar sus ingresos como abogada. Una vez que se liberó de su préstamo estudiantil, continuó con estos hábitos a pesar de que su salario aumentaba. Ahora Silvia tiene 38 años y 6 años de independencia financiera. Pero no ha dejado de trabajar, en cambio, Fyre le ha dado la libertad de correr el riesgo de iniciar su propio bufete de abogados. Otras personas han utilizado Fyre para viajar, hacer obras de caridad o perseguir sus pasiones creativas. Al final del día, lo que haga con su independencia financiera depende de usted. Pero, ahora se preguntará, ¿cuánto dinero se necesita realmente para esto? Echemos un vistazo a las matemáticas. Según la fórmula Fyre, puede alcanzar la independencia financiera ahorrando e invirtiendo un total de 25 veces sus gastos anuales. Los riequenses pensaban que podían reducir sus gastos a 60.000 dólares al año, lo que significaba que tendrían que ahorrar 1,5 millones de dólares para poder jubilarse. Si invirtieran sus ahorros, podrían esperar una tasa de rendimiento de al menos el 5%, lo que les haría ganar 75.000 dólares al año. Y según un estudio de la Universidad de Trinity, podrían incluso sobrevivir a las caídas del mercado, y a la inflación si seguían la regla del 4%. Si retiraran un máximo del 4% de sus 1,5 millones de dólares cada año, los 60.000 dólares que habían presupuestado para sus gastos, podrían acumular una reserva al ahorrar el 1% adicional de las devoluciones sobrantes. De esta manera, a largo plazo, su capital de 1,5 millones de dólares no debería disminuir. En otras palabras, podrían vivir de esos ahorros para toda la eternidad. Ahora todo lo que el autor tenía que averiguar era cómo reducirlos. Gastos de su familia a los 60. 000 dólares anuales proyectados. La clave de FIER es ahorrar agresivamente y hacer inversiones de bajo costo. Como hemos visto, las matemáticas detrás de la independencia financiera son simples, solo necesita recortar sus gastos y acumular suficientes activos para poder vivir de las devoluciones. Ahora es el momento de desglosar sus finanzas. El primer paso es hacer un seguimiento de adónde va cada dólar de su dinero actualmente. Calcula cuánto gastaste y ahorraste el año pasado y luego podrás empezar a hacer ajustes. El objetivo general de FIER es ahorrar e invertir entre el 50 y el 70% de sus ingresos. Si esto parece abrumador, una manera fácil de reducir sus gastos y ahorrar una mayor parte de sus ingresos es centrarse primero en las categorías de gastos más importantes, vivienda, transporte y alimentos. Cinco semanas después de que Scott y Taylor tomaran la decisión de perseguir FIER juntos, emprendieron un año de viaje. Además de quedarse con sus padres para ahorrar dinero, la idea era encontrar una ciudad más asequible en la que establecerse. Y en Bend, Oregón, con una gran cantidad de actividades al aire libre, distritos escolares altamente valorados y casas de tres dormitorios con un precio de alrededor de 350. Cero 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 dólares, inmediatamente sintieron que habían encontrado su nuevo hogar. Luego vino la cuestión del transporte. Como Scott planeaba ir en bicicleta al trabajo, decidieron que solo necesitaban un automóvil. Pero, ¿qué tipo de automóvil es resistente al fuego? Brandon, el bloguero detrás del blog The Fire Mad Fientist, informó a la pareja que, si bien un automóvil arrendado tiene un valor que se deprecia, un automóvil usado confiable en el rango de precios de 5.000 dólares podría durar una década sin una depreciación sustancial de su valor. Sin embargo, encontrar un automóvil adecuado de 5.000 dólares resultó difícil, ya que necesitaban un vehículo con tracción total para el césped montañoso que rodeaba su nuevo hogar. Al final, se comprometieron y compraron una Honda. CRV con tracción integral usada por 7.000 dólares. Entonces llegó el momento de aprovechar al máximo sus ahorros. Cuando los riequenses empezaron a dedicarse a FIRE, eran nuevos en el mundo de las inversiones. No se sentían cómodos invirtiendo todo lo que tenían en el mercado de valores, por lo que dividieron sus ahorros entre tres cosas, fondos indexados de bajo costo, bienes raíces y proyectos empresariales. Los fondos indexados de bajo costo utilizan algoritmos para comprar acciones en todo el mercado. Dado que el valor del mercado de valores en general suele aumentar a un ritmo de alrededor del 10% anual, las inversiones en fondos indexados deberían comportarse aproximadamente en consecuencia. Los fondos indexados son muy baratos, lo cual es fantástico porque no querrás que las comisiones de gestión de fondos acaben con tus rentabilidades. Además, generalmente se considera que son uno de los métodos de inversión más rentables, basta con preguntarle al magnate, empresarial Warren Buffett, quien los recomienda como una alternativa más rentable que pagar a un administrador de dinero. Si las inevitables fluctuaciones del mercado de valores lo ponen nervioso, siempre puede ajustar sus objetivos de ahorro y su tasa de retiro a algo con lo que se sienta más cómodo. En la práctica, esto significa trabajar más tiempo antes de jubilarse o reducir aún más sus gastos. Habla sobre FIRE con tu pareja hablando primero sobre tus valores y conéctate con la comunidad FIRE para encontrar más almas gemelas. Ahora que te has incendiado, por así decirlo, naturalmente querrás que tus amigos y seres queridos compartan tu entusiasmo. Esto es especialmente importante si le pides a tu pareja que se comprometa contigo con este nuevo estilo de vida. Si no estás seguro de si tu pareja será receptiva al fuego, intenta que complete el ejercicio de diez cosas del autor. Durante semanas después de que el autor descubriera FIRE, retrasó el tema con su esposa Taylor, temía que pensara que no era más que otra de sus efímeras obsesiones empresariales. Además, reconoció que ella era el principal sostén de la familia, sugerirle que renunciara a los lujos en los que optaba por gastar su dinero podría haber terminado fácilmente en una pelea. Un día, le sugirió que escribiera semanalmente las diez cosas que la hacían más feliz. Para su deleite, descubrió que su lista era asombrosamente similar a la suya, que había elaborado anteriormente. Y aunque ambos habían anotado cosas como pasar tiempo con su hija y hacer actividad al aire libre, ninguna de las listas incluía la vida en la playa en la que habían invertido tanto dinero. Ahora, cuando el autor le contó a Taylor su obsesión por FIRE, llamó su atención, porque estaba claro que su patrón de gastos actual, reflejaba sus valores. Sin embargo, cuando se trata de compartir tus planes con amigos, es posible que desees evitar ser demasiado dogmático o predicador. Si bien tus amigos podrían beneficiarse de tu nueva visión financiera, FIRE a menudo puede ser algo difícil de tragar. En cambio, una mejor opción para encontrar personas que tengan una inspiración similar, y que se unan a ti en tu viaje, es involucrarte con la comunidad FIRE. Alrededor de la época en que partieron de viaje, la idea de Scott para un documental sobre FIRE comenzó a llamar la atención. Recibió un correo electrónico de Travis Shakespeare, vicepresidente senior de BBC Worldwide, y converso de FIRE que estaba interesado en dirigir el proyecto. En cuestión de semanas, se había reunido una tripulación para seguir a Scott y Taylor en su viaje. Gracias a la realización del documental FIRE, Scott y Taylor conocieron a muchas de las principales voces de la comunidad FIRE, entre ellas Mr. Money Mustache y cientos de personas más que practicaban el estilo de vida FIRE. Al acercarse a un retiro de cuatro días en Camp Mustache, donde el equipo estaba listo para filmar, Taylor esperaba una atmósfera de culto. En cambio, encontró un grupo diverso de personas con las que se sentía como en casa. Como veremos en un abrir y cerrar de ojos, el entusiasmo por FIRE está determinado por un conjunto de valores compartidos que atraen a una amplia gama de personas. FIRE es para personas de todos los niveles de ingresos y puede ser tan flexible como desee. Si no tienes un salario de seis dígitos, quizás te preguntes si FIRE es solo una tendencia para personas adineradas. Después de todo, ¿cómo vas a ahorrar 25 veces tus gastos anuales si no ganas mucho en primer lugar? Si bien esto puede ayudarlo a alcanzar la independencia financiera más rápidamente, no es necesario tener ingresos más altos para practicar FIRE. Tomemos como ejemplo a Callen, un analista de gestión de 26 años de Evans, Colorado. Empezaba a experimentar lo que algunos han llamado depresión milenaria, ya que la perspectiva de trabajar hasta mediados de los 60 la hacía sentir atada e insatisfecha. Casi al mismo tiempo, Callen se interesó por invertir. La madre de su novio Kyle le recomendó algunos blogs de FIRE como punto de partida, y el resto es historia. Con un ingreso combinado de menos de 50 mil dólares, Callen y Kyle llevan practicando el estilo de vida FIRE desde 2016 Con sus gastos anuales reducidos a 32 mil dólares, ahora están preparados para alcanzar la independencia financiera en 6 años. Pero no solo buscan que FIRE se retire anticipadamente. Ya sea que logres la independencia financiera en 5 o 30 años, la esencia de FIRE es valorar la felicidad por encima del materialismo. Esa es una opción disponible para todos, independientemente de su nivel de ingresos. Otro gran obstáculo para muchos cuando se trata de FIRE es lo extremo que suena. Si bien algunos conversos de FIRE hacen todo lo posible para ahorrar dinero, su enfoque de FIRE puede y debe ser flexible. El autor y su esposa aprendieron esto por las malas mientras estaban con los padres de Scott en Iowa. Cuando llegó diciembre, se dieron cuenta con horror de que no habían presupuestado para Navidad. Está claro que gastar sus 1.500 dólares habituales en las fiestas no era una opción. Pero esforzarse por convertir lo que quedaba de su presupuesto de compras de 150 dólares en regalos para toda la familia fue inútil. De repente, su nuevo estilo de vida frugal se sentía como una carga frustrante, pero FIRE consiste en tomar decisiones que permitan la felicidad a largo plazo. No tuvieron que esperar a la independencia financiera para disfrutar de sus vidas. Al final, encontraron una forma amigable con el fuego de resolver el problema navideño. Le regalaron a su pequeña Joby libros de segunda mano, que a ella le encantaban, y le compraron nuevos regalos a sus sobrinas para no arruinar las celebraciones con su nuevo estilo de vida. También decidieron renunciar a los regalos para sus amigos. Cuando se establecieron en Ben, Scott y Taylor habían reducido sus gastos a 60.000 dólares y estaban a 9 años de lograr la independencia financiera. Pero esa Navidad en Iowa les ayudó a darse cuenta de que no siempre tenían que ser frugales, solo tenían que ser intencionales en cuanto a la forma en que sus gastos reflejaban sus valores.